Vamos a calentar, vas a abrir y cerrar, manos hacia abajo, perfecto, hoy me vas a respirar, hacia arriba, vamos a ir de menos a más, calentando, hacia frente, vamos hacia arriba, y cerrar, vamos a activar traseo, hacia atrás, llega que estoy agarrando un ligero rebote, ayudándole a las rodillas, descarganse, abre, lado opuesto, mi ritmo, mi peso, mi peso, mi peso, sube, última, muy bien, el control, primero aquí al frente, sentadilla, controlado, en yucho, me vas a poner el espejo al lado izquierdo, el cual puedes notar mi forma en la parte trasera, salen, me abres, siete, siete, en, calentar, te quedas de este lado, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, lado opuesto, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, última, sencilla, me marchas, inhalas, son explosivos, terminaremos casi siempre en punta, vamos que tú puedes, inhalas, primer ejercicio, vamos a ir arriba, me aprién las escápulas hacia atrás, sale, perfecto, vamos a conectar, sale, primero vamos a marcar, lado opuesto, y te quedas, y mueve, y mueve, y mueve, así, sigue, vamos por ocho, ocho, siete, vamos a ir por jumping jack, seis, cinco, cuatro, tres, dos, me abres y cierras, vas agarrándole, me lo haces en punta, dos, 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 tres, Sube, arriba, uno más, medio, las otras, dos, dos, diez, vamos, sencillo, vamos, muy bien, más, perfecto, jumping jacks, nuevamente, luego vamos a hacer sentadita, sencilla, con salto, vamos que tú puedes, que el palo te ayude a subir, y recupera, ahora sí, vamos a ir por más, yo voy a hacer el tipo de estrella, como la sigue apuntando, o marcando, dos, seis, y muévete, y muévete, y muévete, y muévete, así es, marca, brazos, y le vas agarrando, sencilla, tres, dos, última, final, dos, cuatro, final, tres, para hacer rodillas, estilo martillo, o sea, centrales, palo arriba, me lo bajas al centro, alternada, cuando nos hacemos, quiero que me de la velocidad, listas, echas tú, vamos, sube, tres, una, minas, vamos, jumping jacks, vamos, que tú puedes, marcadas, saltadas, elévate, estas, minas, y ahí salas, recupérate, toma un poquito más y lo necesitas, y otra vez, final, vamos, sin martillo, sencilla, en un solo lado, terminamos, y sigamos con el otro sin descanso, quiero que me de tu top, ¿sabe? como estamos haciendo el otro sin descanso, como estamos haciendo el otro sin descanso, y así lo reto, vamos, si tú puedes, en punta, cada vez tiene la velocidad, y aquí, y el otro sin descanso, se puede, y allí, y ahí, y ahí, y, y ahí, y ahí, 3, 2, 1, final, recupera, perfecto, recupera, final, vamos a ir arriba, quiero que me nos sienta, la que pueda más, va a regresar, sale, ¿cómo vamos? ¡Vámonos! Jala con fuerza, eso, vamos a ir al lado puerto, listas, 2, 3, 2, 1, levanta, perfecto, vamos, empiezo, vamos a ir al próximo, como vas a saltar, bajas, despegas subidas, recién comienzas, pobre seco, o sencillo, sale, final, pasos subidas, se abierta, subidas, vamos, pasé, janta barre, despega, listas para las tijeras, tú puedes aquí me recupero Tijeras. Eso. Última. Bueno. Quiero que me apriente sentado. La única manera de mantenerlo arriba es cápulas apretadas hacia atrás. Tú puedes. Todo por propósito. Tijeras. Vamos por el bien. Tijeras. Ajá. Coba hacia atrás. Coba hacia atrás. Coba hacia atrás. Coba hacia atrás. Me extiendes al contrario. Quiero que la escápula apriétes para atrás. Si tú no me aprientas la escápula y nos dejas redondos, no vas a sentir nada desaparecer en tu espalda. Por eso me lanzamos. Vamos que tú puedes. Sustárate. Tú, tú. Vámonos. Vámonos. Puedo más abajo. Más abajo. Vamos. Tres, dos, uno Me inhala Vamos a ir rodilla arriba Que la voy buscando mientras Me haces Tijera hacia atrás Regresas Quiero que esta rodilla suba Para subir Esos ir a la cadera Vamos Uno más Tres Cero, dos Una Regresas Extiendes aquí arriba Siéntelas Tu fuerte Mi pie Tu piedra Vámonos Esto Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Uno Solo tres Dos Una Y nada Y nada Y nada Y recupera Básico Pero esencial Hacia atrás Juntos Queremos como atrás Listo Vámonos Más Más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Marca Marca Vamos por los explosivos Y te voy a dar un pequeño descanso para que te vives que huyta Y sales a otro lugar Y fue Nueve Y muévete Y muévete Y muévete Y muévete Vamos a ir por tijeras Y a dos Marca Vamos a ir Abre Despegas Chupa ¡Uh! Primero descanso Ya nada Vamos a ir ¡Uh! Ocho Siete Seis Quisos Cuatro Tres Dos Una Marca Dos Tres Arriba Dos Tres Para abajo Dos Tres Para arriba Dos Tres Para abajo Toma poquita Aguita En la sección Vamos a hacer sentadillas Vestidos A pito Con dos diferentes Variaciones Descansa Aquí Bailando y sudando Vamos Cap tror Con uno Tres Dos Tres 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 ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Vamos! ¡Súbe el par! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡Última! ¡Muévete! ¡Y muévete! ¡Así! ¡Sanduta! ¡Voy más! ¡Punta! ¡Clarón! ¡No es que no te! ¡Clarón! ¡Punta! ¡Clarón! ¡Punta! ¡Clarón! ¡Punta! ¡Clarón! ¡Punta! ¡A la punta! ¡Minar! 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 ¡Punta! ¡Hasta! Recupérate que vamos a ir por puños vamos por ese vientre Nuevamente hombros cuartos hacia abajo y regresas ¡Bajo! ¡Regreso! ¡Bajo! ¡Regreso! ¿Sabe? ¿Para qué? Para que los trabajes completos Esta grasa de aquí va a desaparecer Al igual que los rollos de aquí Y nada Suda delicioso Siente la altura de tu trabajo Lista Lista Prepara Lista Te puede salvar la vida ¡Vamos! Quiero que tire el puño ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Venga! ¡Vamos con explosivos! ¡Vamos a ir escaladores! la que pueda más sale la que pueda más con coordinación menos alterna la que pueda con todo vamos a subir, extender y regresar subir, extender y regresar descaladores front con todo van las mujeres que pueden vamos quiero que los hablo mira siempre te vas a hacer zancar no los quiero colpitos a menos que vayas empezando los quiero grandes 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 si le quieres miedo a la secada 8 7 6 vamos 4 6 2 1 me matas final recuperate vamos por eso en las gotas aquí nuevamente no nomás se sube extender quiero que en la contracción tus escápulas o paletas como tú les llames que presionen atrás aprieta juntadas enfóngate ahí escápula escápula vamos vamos copa escápula 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 vamos que aún no hay algo yo creo que estoy muerto pero en mí escápula aquí te voy a estar arriba y hacia el centro escápula 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 te vas a cansar más que los problemas o sea fíjate por arriba hacia abajo escápula 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 te quedas 8 7 6 5 4 3 2 2 apuesto 8 7 6 5 4 4 3 2 1 me marcas 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 Va a ser brutal Vamos que tú puedes Sale Vamos que tú puedes Venida Descansa Mira, ya que empiezas a descansar A recuperar tu energía Tu cuerpo se mueve al mismo Tribal El tiempo del visión En lo que tú te checas Con tu agua Limpias tu sudor Recuperas tu energía Te voy a ir diseñando En el tercer circuito ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora Ustedes saben que yo planeo Todas mis rutinas Ya las preparé en el primer circuito Y en el segundo Para hacer el tercer Confía en mí De nada Vamos a bajar Con palmas hacia ti Vas a bajar Y vamos a empezar a pulsar ¿Sale? Quiero que pulses Para que no tengas Este sobre extensión Quiero aquí Que puedas contraer Y vamos a empezar a bajar ¿Sale? Vamos a empezar a pulsar Ahora cuando pulses Ya tenemos las escapulas Contraídas Ya las estuvimos practicando Literalmente por 20 minutos El cuerpo ya lo sabe Si tú empiezas a redondear aquí Hazme hacia atrás Y vamos a bajar ¿Sale? Con control Quiero el pecho para afuera Hombros hacia atrás Y aquí nos vamos a ir más duro Estoy haciendo ahorita Porque ya he empezado la rutina Ahora sí que estiro Me extiendo Y nos vamos Vamos a bajar Vamos a contraer En pulsaciones ¿Sale? Vamos a subir Y vamos a empezar a bajar Con pulsaciones Lo mismo Quiero que las escapulas No nomás me tengas el palo Aquí enfrente Quiero que las escapulas Estén atrás Contraídas Para que cuando tú cargues peso La próxima semana Que pensé que iba a ser hoy Puedas realizarlo Vamos a hacer el peso muerto Vamos a bajar ¿Sale? Lo mismo Aquí no quiero escapulas Aquí enfrente Con los hombros Literalmente caídos Quiero escapulas ¿Ya las contrajimos? ¿Ya las contrajimos? No Esa palabra no es correcta No suena bien Ya están contraídas Ahí va Contraídas Y vamos a bajar Y vamos a pulsar Y vamos a empezar a subir Quiero que empeces a agarrar la fuerza ¿Sale? Bien Las rodillas Semiflexionadas Bien contraídas Las escapulas Enfoca Rodillas Escapulas Comparte Vamos Abre Libérate Mano al centro Escapulas contraídas Lista Lista Perfecto Nos vamos Quédate aquí abajo Vamos que tú puedes Inicia Vamos Que delicia de los dos Vamos que tú puedes Vamos a hacer un paro frente Quiero que debe doler Con la lumbar Escapulas Pongas las atletas Tu cuerpo Ahora sí Ayúdate Vamos Tres Tres Uno Marcas Vamos a hacer un paro frente Nuevamente En control Tú puedes Vas a sentir un dolor Interno Delicioso Lista A nivel de hombro Vamos que tú puedes En tres En tres Dos Viva Ábalos Vámonos Vámonos Y pulsa Mirada Vámonos El paro cerca de ti Vamos tu fuerza Palma Vámonos Ahora arriba Vamos Cinco Cuatro Una Marcas Vamos Vamos que tú puedes Miradas Miradas Perfecto Vamos a hacer un explosivo Y luego vamos a hacer Uno bien lento Miradas Explosivo Abres Abres Conectas Conectas Abres Abres Conectas Conectas Las demás Jumping jack Con el sol Lo que más puedas Vamos que puedas Listas Vámonos Let's go Y mueve Y mueve Y mueve Y mueve Así Conectas 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 Vamos Vamos Ocho Siete Conectas Conectas Cinco Tres Dos Y más Final Final Dice que ya pudimos Abrir más Las pulsaciones Las pulsaciones Abiertas Nos quedan muchísimo Atención Vamos a hacer sentadillas Palo hacia atrás Toda mi gente Inhala Nos vamos a quedar Diez segundos Primero Veinte segundos Y luego terminamos Con veinte Sabe Te muestro Palo aquí atrás Manos de tiro mariposa El palo no está aquí No está aquí En tus verticales Está aquí En tus ojos Tú puedes Lista Inhala Reca El palo te va a ayudar Te va a ayudar el palo Mira hacia el frente Tú puedes Viene hacia el frente Vamos a abrir más De la oportunidad Mira hacia mí Con más negro Y mueve Pecho abre Y mueve Así Dos Sube Santunga Vamos a abrir ligeramente Vamos a profundizar Nos vamos a quedar Veinte segundos Lo más profundo Que tú puedas Agárrate de tu palo Literal Sabe Escápulas atrás Para detener el palo Tú puedes Listas Vamos Entre Dos Se puede Me bajas Una Tres Cuatro Cinco Sexto Siete A ver Ocho Fédate Diez Nueve Ocho Siete Sexto Cinco Cuatro Tres Dos Una Me sube Vamos Que tú puedes Puedes Tres 20 segundos Si tus piernas Empiezan a temblar Quiero que apretes el vientre Y dices Edith puede Yo puedo Ella puede Yo puedo Y también concentras en eso Cuando yo te vigo Para arriba Te subes Te concentras Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Y sufre No te hagas conmigo Sabe Tú puedes Yo creo en ti Tres Dos Una Inhalas Me bajas Bien Abre rodillas Conforme estén Tú Me bajas De los pies Baje Cuatro Sexto Siete Cuatro Cuatro Tú puedes Con diez Tres Tres Dieciséis Solo ocho Tú puedes Tres Cinco Cuatro Tú puedes Dos Dos Uno Tres Tres Tú muy importante Pero trust Tres Tres M socio Tres 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 Más Tres MeTo Tres ¡Woo!